Misley, Proverbios 12, 27. En hebreo, Yudveit, Kaf Zayn. Lo ya haroch remia tzedo, vejon hadam ya kar harutz. El hombre perezoso no cazará a su presa, pero la riqueza más preciosa de un hombre es su diligencia. La cuestión de la pereza a veces es un tema que un punto, un área más bien en nuestras vidas que a veces está como camufladito, a veces es bastante latente, bastante visible ante los demás. A veces, no sé si podría también incluso la pereza disfrazar de tristeza. Muchas veces cuando la persona está triste, también como que dice no quiero hacer nada, como que no está el ánimo. Bueno, hay que saber diferenciar cada punto, qué es lo que origina el no hacer X o Y cosa. X o Y diligencia, cualquier cosa que se tenga pendiente por hacer. Hay que saber diferenciar qué es lo que origina esta situación. Pero hablando ya de pereza como tal, de aquello de que da pereza, valga la redundancia, de que no se tiene, digámoslo así, como que la fuerza física, aclaramos, no cuando hay algún problema físico de salud, sino aquello de que simplemente no se quiere hacer algo. A ese punto, a ese tipo de pereza es que nos estamos refiriendo y acá dice el hombre perezoso no cazará a su presa. Podemos de pronto imaginarnos, ya hoy en día son muy pocas las personas que practican aquello de la caza, pero podemos imaginarnos, es una persona que puede estar entre comillas allí cazando. Tiene su arco, su flecha y ve la presa lista ahí, como se dice por ahí, en bandeja de plata, lista para que esta persona lance su flecha y case su presa. Pero el perezoso, ¿qué hace? Simplemente le da pereza coger su arco y disparar su flecha y acertar en la presa. La tiene ahí, pero simplemente no quiere hacerlo. Así que de eso se trata la pereza. La persona que se caracteriza por ser perezosa, aunque tenga muy poco para lograr un acometido, aunque tenga muy poco que hacer para lograr ese acometido, simplemente no lo hace. No lo hace. Ay, para después, para mañana. Ay, ahorita no tengo fuerza. Ay, estoy cansado. Otro día. Mañana tendré más fuerza. En fin. Y siempre se deja para mañana. Para mañana. Y mañana se dice para mañana y luego se dice para mañana y así sucesivamente. Y a veces son cosas que se posponen, se posponen y simplemente que traen problemas, pérdidas, situaciones difíciles. Dice la segunda parte del Mashal, Mishlei, es una palabra en plural para decir ejemplos. Y pues singular, ejemplo, Mishlei. En este proverbio, en la segunda parte dice, pero la riqueza más preciosa de un hombre es su diligencia. Bueno, hay muchas cosas que hacen que una persona sea rica. La diligencia es una de ellas. ¿Por qué? Porque la persona diligente es la persona que lucha. Es la persona que aunque anímicamente no se encuentra en la mejor situación, de pronto está triste, de pronto está desmotivado, no importa. Sigue. Se levanta y dice, bueno, tengo esto pendiente, voy a hacerlo hoy, voy a hacerlo ya. Se propone el día de hoy hacer algo y no se acuesta sin haberlo hecho. Eso es ser una persona diligente. ¿Qué consigue una persona diligente? Pues avanzar, cumplir sueños, cumplir metas. Es cierto, todo lo ponemos bajo la presencia y en las manos del Eterno, pero Él respalda. Él no va a hacer nada de lo que esté en nuestras manos hacerlo. Absolutamente nada de lo que esté en nuestras manos. Él va a hacer lo que se salga en nuestras manos. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestra humanidad. Eso es lo que Él va a hacer. Pero ir a buscar trabajo, pero ir a buscar provisión, eso el Padre no lo va a hacer por ti, por la persona que es negligente. Ahora, ¿en qué punto se puede caer en negligencia? En el trabajo. En el trabajo dice, mañana haré tal cosa. No se hace. Cosas en la casa. Muchas veces hay una gotera en el techo. Mañana lo hago. Otro día lo hago. ¿Y qué pasa? Que poco a poco esa gotera lo que va a hacer es que va a ir creciendo. Hasta que llega un punto en que su casa va a tener un chorro. Papeleos, diligencias. Muchas veces se tiene que hacer una diligencia. Pero, ay, no, hoy no tengo tiempo. Hoy no puedo. Diligencias. Otro punto. En la salud. En la salud somos muy negligentes. A veces podemos sospechar de algo en nuestro cuerpo que no está funcionando correctamente y decimos, ah, eso es solamente un dolor de cabeza. Tranquilo, no más. Eso es solamente una gripe. Eso es solamente y nos autodiagnosticamos. ¿Pero qué? Pero somos negligentes en decir, wow, al menos vayamos a un médico y que nos hagan unos exámenes de rutina. Es cierto. No nos podemos ir a los extremos. Hay las personas que dicen, el padre me va a sanar. No necesito absolutamente ningún médico. Bueno, entonces esta persona tiene tal fe, tal fe, que no necesita de un médico al menos para que sepa qué es lo que no está funcionando correctamente en su cuerpo. Muchas veces, cuando los padres dependen de sus hijos, estamos hablando de padres de abuelitos. Ellos tienen algún mal, algo que les aqueja en su salud y depende de sus hijos el que ellos sean llevados al médico, el que ellos sean tratados correctamente. Pero el hijo dice, hoy no puedo, estoy tan ocupada o tan ocupado. No, no puedo. Otro día, otro día. Y el día de mañana el padre no lo permita. Ese abuelito llega a tener alguna complicación seria en su salud o incluso puede llegar hasta la muerte. Entonces es cuando ese hijo dice, ay, si hubiera hecho aquella diligencia, si hubiera ido a llevar a mi padre, a mi madre, allí al médico, si le hubiera mandado a hacer exámenes médicos. Entonces, como nos damos cuenta, la negligencia no es amigo o no es amiga de la economía, no es amiga de las metas, de los sueños, no es amiga aún de las relaciones sociales saludables. ¿Por qué? Simplemente por pereza se pierde muchas cosas, no solamente en lo económico, en lo material, sino en lo personal. Abacados, gracias. Día a día tú nos instruyes, nos enseñas qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué dejar de hacer. Hoy en día las personas queremos todo fácil, queremos que otra persona nos lo haga, o queremos que la misma tecnología nos lo haga. Hoy estamos tan invadidos por aquello de la tecnología que en cierta forma físicamente nos hemos vuelto perezosos. No queremos salir, no queremos caminar, no queremos ayudar, muchas cosas que por nuestra negligencia, Abacados, podemos perder cosas buenas, cosas que nos ayuden. Aba, ayúdanos si estamos cayendo en aquel punto de la negligencia de la pereza. Danos la fuerza, el valor para renunciar a la pereza. Por algo, Abacados, por ahí dicen, la pereza es la madre, la pobreza. Sí. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos lo suficiente. De que se nos dañó la casa y que se nos dañó una u otra cosa. De que no tenemos provisión. Muchas veces nos quejamos, pero esto es solamente producto, consecuencia de la pereza, de la negligencia. Ayúdanos, Abacados, a ser diligentes. A que independientemente del ánimo con el que contemos en este momento, digamos, voy a hacer aquello que tengo pendiente desde hace tantos días. Por favor, pon en nuestras vidas, Aba, el querer como el hacer. No solamente querer hacer algo, reconocer que hay que hacer algo, sino también el hacer. El levantarnos y hacerlo, manos a la obra. Muéstranos qué cosas tenemos pendientes, qué cosas tenemos por hacer que no las hemos hecho hasta este momento. Sea en el área que sea. Muéstranos, Padre, y ayúdanos a hacerlo. Apareja las cosas, las soluciones a aquellas cosas que tengamos que hacer. En el nombre de Dios, Amén y Amén.